Bueno, nos encontramos con Alberto Fernández Puig, el jefe de estudios y también profesor en el Instituto de Riva Forada. Alberto, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la conexión va a ser un poco diferente, pero esperamos no poder dejar de escuchar a Alberto. Bueno, cuéntanos, desde el Instituto de Riva Forada, ¿cómo estáis haciendo? ¿Cómo estáis llevando este confinamiento en cada casa, en las casas? Pues desde el punto de vista profesional y de relación profesorado-alunado y profesorado entre nosotros y profesorado-familias, digamos los tres pilares de la comunidad educativa, bueno, lo primero que ha sido un reto, porque ha sido inesperado, ha sido de un día para otro, hemos pasado de cero a cien. Hemos pasado de tener a los alumnos en clase, de que vengan en el autobús, de hacer las indicaciones de manera oral, de hacer las correcciones en grupo, de estar todo el día en contacto con ellos físico, de un día para otro. Hemos perdido esa presencia física y hemos tenido que adaptarnos todos de manera rápida, creo que eficaz. Hay muchas cosas que mejorar, pero de una presencia física a un sistema educativo, que yo lo conozco porque me saqué la carrera en la UNED a distancia, pero no, digamos, con esta intensidad y esta fluidez con la que tenemos ahora. Entonces nos hemos tenido que adaptar mucho todos, profesorado, familias y sobre todo el alumnado, porque ellos están haciendo un gran esfuerzo y nuestra tarea sobre todo es que no se pierda la relación profesorado-alumnado y sobre todo que ellos entiendan que el curso sigue para adelante, que no son unas vacaciones, que se pongan una disciplina y esa disciplina la tenemos que entre ellos, evidentemente, que son los responsables principales, el profesorado y las familias. Entonces, bien. Muy bien. Los profesores, digo, desde el punto de la mañana ya dando clases online, ¿no? Lo hacéis por medio de internet, ellos se conectan todos a la vez, os ven y os escuchan. Eso es. Por ejemplo, te cuento mi caso, que es el de mis compañeros también. Yo sigo mi horario habitual. Yo el viernes tengo a las ocho y media con primero la clase y a las ocho y media estamos todos sentados. O sea, es a primera hora. Yo todos los días a las ocho y media estamos todo el profesorado aparente ya en las redes. El que tiene clase imparte su clase y el que no tiene clase pues está corregiendo ejercicios o está siempre en plena disponibilidad de contacto con la familia. Porque la familia está muy preocupada también y no podemos tener contacto físico. Entonces, el contacto que tenemos es a través de las redes. Nosotros garantizamos que durante la jornada laboral de la mañana vamos a tener a la familia sí o sí. Y durante el resto del día sí es necesario. ¿Vale? Pero el horario de trabajo es horario de atención permanente a familias y alumnado. Y luego, por la tarde, si es necesario, se hace. Pero garantizado 100% es el horario de la mañana. Bueno, a modo de ejemplo, yo esta mañana he tenido un correo de una madre preocupada por una nota de su hija, una nota mía, y la he llamado y a las nueve de la mañana estaba hablando. Personalmente, ¿eh? Pues eso está muy bien porque no sabemos qué puede pasar, Alberto. Desde Educación nos cuentan, nos dicen algo, porque si el curso no se vuelve a retomar, bueno, pues es que exámenes, notas, este curso, ¿qué puede pasar? Vale, te cuento. Entonces, estamos todos en periodo de adaptación, conociendo plataformas, maneras de comunicarnos, maneras de entregar tareas, maneras de realizarlas. Nosotros seguimos avanzando el temario. En el Instituto de Riva Forado no estamos repasando. Seguimos avanzando el temario. Las clases, como si fueran presenciales, se dan casi de forma presencial, de manera telemática. Seguimos mandando tareas, corregimos las tareas. Se devuelven las que están mal para que las vuelvan a hacer. Es una tarea ardua porque ya es individual, comentario es individual, es uno a uno. Cuando estás en una clase y les dices a todos dónde estaba el fallo, hay que ser uno a uno. Las devolvemos y ellos nos las devuelven corregidas. Entonces, esa tarea se puntúa. Si no volvemos a clase, porque esto nadie lo sabe, ni el Ministerio de Educación, lo más probable es que no se vuelva, lo más probable. Entonces, si no volvemos a clase, la tercera evaluación se evaluará con esas tareas. Esa es la forma de evaluar. Entonces, el alumnado y la familia tienen que entender que el curso no ha acabado, que acaba en junio, con el instituto abierto, con el instituto cerrado. Bueno, el instituto está abierto, lo que no está abierto es el edificio. Acaba en junio. Y que esto, que si evaluamos, tiene una nota como si fuera un examen presencial. Entonces, los alumnos están siendo conscientes. A modo de ejemplo, yo he pillado a cinco alumnos míos, a algunos alumnas, que se han pasado el trabajo y tenían todos el trabajo mimetizado. Uno ha trabajado por cinco. He puesto un cero a todos. ¿Vale? Quiero que sirva de ejemplo. Es fácil que nos la cuelen. Es muy fácil. No estamos nosotros. No hay una tutela directa. Pero el alumnado y la familia tienen que aprender. Y que nosotros somos los que vamos a corregir. Vamos a enseñar. Estamos para enseñarles. Y otra manera de enseñarles es que nadie viva de tu trabajo. Y sobre todo, trabaja tú, lo tuyo. Que lo que aprendas va a ser para ti. Que corriendo no aprendes. No haces nada. Llegará el año que viene y qué vas a saber. ¿Vale? Hay asignaturas que parece ser que se expropiáis más difícil. Que te repercute algún próximo alumno. Pero francés, inglés, tecnología, matemáticas, lengua. Esas que son prácticamente de evaluación continuo. Al final es un error, una trampa que te preparas a ti mismo. Lo más claro está que se sigue trabajando. Que no se está de vacaciones. Y si quieren aprobar el curso, tienen que trabajar y estudiar en casa. Y nos lo has dejado muy clarito, Alberto. Muy claro. Sí, sí, yo es que, pues, si alguien lo ve, ellos ya lo saben porque en las clases online se les digo, oye, les he dicho, me copiáis que es metal, me cual, esto ha pasado. Tened en cuenta que, y luego les mando correos individuales para que ellos también entiendan que la situación para ellos es complicada. Que les puede llevar a la picaresca. Que la picaresca existe, que todos lo habíamos a su edad. Pero que si no lo haces y te pillan, tiene una consecuencia. La principal consecuencia que tienes es que no aprendes. Y la siguiente, pues, que tienes un cero patateo. Es decir, un cero como el rosco de San Blas. Ya que estamos en ribazorra, ¿vale? Así se hace una idea. Es verdad, tienes razón. Bueno, ¿y cómo está afectando todo esto? Bueno, hemos visto que los profesores han tenido que reinventarse telemáticamente, los alumnos y familias también, pero también hay que buscar un lado positivo de todo esto. ¿Ves que está funcionando tan bien, eh? Yo veo mucho esfuerzo. Veo la picaresca, pero veo mucho esfuerzo porque entiendo que había alumnos que no sabían ni entrar ni al educa todavía. O sea, que no tenía... Yo me he pegado dos semanas, porque íbamos de cuarentena, mandándoles claves, enseñándoles, dándoles directrices. No puedo entrar. Hablo de esta manera. Bueno, a modo de ejemplo, un día a las 11 de la mañana estaba yo enseñándole a una madre y a un hijo. O sea, un día a las 11 de la noche, perdón, a entrar en educa. Porque tenéis esa plataforma vosotros para contactar con todos, ¿no? A través de educación. Hay una plataforma que es el correo corporativo, que es el de educación que todos tenemos. Y a través de ese correo entramos a Classroom, que es una aplicación que es de Google, pero no todas las tienen, solo la tienen los usuarios que tienen cuentas con el gobierno de Navarra. Porque el gobierno de Navarra ha contratado ese servicio y le paga Google para que estemos habilitados. Entonces, esa es la plataforma que utilizamos. Ahí nos comunicamos, nos decimos de todo, mandamos pareras, nos las devuelven, las volvemos a devolver. Y luego las clases presenciales las hacemos a través de Meet, ¿vale? Que es como un Hangouts, lo que estamos utilizando ahora, pero en el que caben 25 personas. Y ahora, por periodo transitorio, mientras tú a la cuarentena, podemos estar 250 personas conectadas a Meet. Muy bien. Las nuevas tendencias. Muy bien. Ahora, lo único que sí que te vemos un poco, que te nos paras y un poco la conexión, porque como hemos hablado, está ahora ocupadísimo, muchas videoconferencias, muchas clases en todo el mundo. Y personalmente, ¿cómo lo llevas, Alberto? ¿Cómo estás llevando este confinamiento? Pues personalmente, lo estoy llevando bastante bien, dentro de lo que cabe, porque tengo mucho trabajo, tengo más que antes, parece que no, pero tenemos más que antes. Luego, estoy con mis hijas y con mi mujer, con mi familia, pues estamos aquí todos, vemos películas, pues nos ayudamos en las tareas. Bueno, lo estamos llevando bastante bien, con la preocupación de que Bici trabaja en sanidad. ¿Qué tal lo lleva? Que queremos hablar con ella, hablaremos... Ah, la tenemos ahí, a Bici. La tengo aquí en casa con mascarilla. Hola, Bici, buenos días. Buenas. Cuéntanos, ¿cómo se está en el Hospital Reina Sofía? ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues... Tenemos mucho trabajo. Ah, sí. Tenemos mucho trabajo, como ya lo puedes entender, y luego, pues, escasean material que necesitamos para entrar adecuadamente a las invitaciones. Madre mía. Ahora, ¿tú llevas también esa protección en casa debido a que, claro, tienes que seguir con tus turnos y vas y vienes, ¿no, Bici? Sí, me ayudo por proteger a mi familia y también, pues, por mí también, yo no sé, realmente yo no sé si sería por tanto, como no sé si me aprobamos. Claro. A vosotras tampoco, Yite, y los turnos, ¿qué? ¿Os han ampliado de turno y todo, no? En el trabajo, Bici. No, porque nos han puesto mucho personal. En personal, la verdad es que no han escatimado, ¿eh? Nos han doblado el personal, pero lo que más echamos en parte es en material adecuado para entrar. Sí, porque lo que son los enfermos tampoco ha llegado a pasar en el Reina Sofía como en otros hospitales, ¿no? Por los pasillos y mal y todo esto está controlado. No, 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 porque nunca el sistema que tenemos nosotros en el hospital ha sido así, continúa sin ser así. De hecho, las personas que van a urgencias han debido disminuir, yo no, porque oigo a los compañeros, ¿sí? Que ellos se viven en urgencias, no lo como, porque yo sí que han disminuido, van menos personas a urgencias. No sé si por miedo o por... No sé, pero no. Oye, ¿llegáis a recibir, a percibir los aplausos a las ocho de la tarde en el Hospital Reina Sofía? No nos da tiempo, pues a ver, ahora estamos contando el parte. Es el cambio de turno. Que tenéis que percibir en los oídos que todo el mundo está aplaudiendo a todos los sanitarios. Pues no, si estás trabajando no los oyes porque es el cambio de turno y no nos da tiempo. Ya, bueno, pues es una manera de aplaudir todo el trabajo que estáis realizando, el esfuerzo y que estáis ahí en la primera línea de fuego. Sí, bueno, sí. Y nosotros en la segunda. Y la familia en la segunda. Tienes razón, Alberto. No, no me voy. Ya te tienes que marchar. Venga, avís un abrazo. Un abrazo a todos. Enhorabuena. Venga, hasta luego. Pues nada, Alberto, que tenéis que, tenemos que superar esto, que todo llegará, pasará. Sí, 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 sí. Y cocosa. Va a ser un mal recuerdo, pero vamos a salir reforzados. Madre mía, que sí. Oye, pues Alberto, jefe de estudios del instituto, ya sabéis, Riva Forada, Cabanillas y Fustiñana, que te damos un fuerte abrazo, que tienes que seguir dando clases, que tienes que estar corrigiendo. Y bueno, nos has contado un poquitín cómo está vuestra situación. Así que gracias y un abrazo. Mándanos un saludo a todos. ¿Qué les dices a tus alumnos y padres y madres? Les digo lo que les digo todos los días. Se ha cerrado el colegio, se ha cerrado el edificio, pero no se ha cerrado el conocimiento. Hay que continuar aprendiendo, estudiando, porque el curso termina en junio. Y que se cuiden mucho y que sigan como van, que están haciendo un esfuerzo muy, muy, muy grande. Bueno, pues muy bien. Un abrazo, familia, y nos seguiremos viendo. Muchas gracias, Alberto. Venga, adiós a vosotros. Adiós, cuidaos. Adiós.